La crema antirrugosidades de Zetafil me encanta, por lo regular la uso en codos y rodillas y te deja una sensación lisa que amo. Además ahora que hago crossfit es un alivio para mis manos, ya que por las barras se hacen las manos como rasposas y esta crema termina siendo un alivio, ya que elimina la textura y resequedad extrema. Con la nueva crema antirrugosidades eliminar la textura de la piel o keratosis pilar es muy sencillo, puedes tener una piel suave, tersa y libre de textura. En la compra de 350 pesos obtienes un descuento de 80 pesos y si eres miembro de Uber One el descuento es de 115 pesos. Así que pedimos los deliciosos tacos de los Tarascos, donde su carne al pastor es deliciosa y también disfrutamos del bistec, por supuesto con cebollitas, guacamole y sus deliciosas salsas. Y que mejor que disfrutarlo desde la comodidad de tu casa como si estuvieras en restaurante. ¿Qué esperas? Pide por Uber Eats. Amigos los tenemos súper abandonados, pero ya llegué a Ciudad de México y me vine a San Luis Potosí directamente, llegué en la noche, no pude dormir nada porque tengo el cambio de horario, estoy súper cansado y parece que me traje el frío porque estábamos como a 5 horas en la mañana. Ahorita estamos con 8 grados y no dan ganas de entrenar, vine al súper porque no viene a mi casa, mi casa está súper sucia, me traje mil cosas de Europa, aparte me traje varias bicis, entonces andaba un poquito ocupado, pero ya los voy a poner al día. Así porque soy Don Dan. El último mes estuve a dieta súper intensa porque estaba preparándome para el campeonato del mundo, me caí así que no sirvió para nada, así que dije llegando a México voy a comer bien rico y no he comido rico, entonces ahorita vine por una hamburguesa y en un lugar que me gusta, pero estaba afuera y me estoy congelando así que no me puedo ni viajar de la camioneta porque estamos a 5 grados, así que pedí para llevar y me la voy a comer en mi casa, solo, solín, solito. ¡Gracias!